Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bond, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Araizaga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Film Footage, Creative Comments y Post Internet Art. Ayudanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita boimiacofi.com barra ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook. And now you're going to die. Giro Otracinema 2022 Proyecto realizado con el apoyo del Instituto Mexicano de Cinematografía a través del programa de fomento al cine mexicano. Les agradecemos mucho que nos hayan acompañado y que se quedaron hasta el final. Pues vamos a platicar un poco de todo lo que fue este proyecto. Michael es el director del festival. Los artistas invitados de esta noche son Francisco Cernan. Gracias. Tenemos también a Michael, que es el director del Festival Ultracinema. Basilia Madrid, que nos acompaña desde Mexicali. Samael, que nos acompaña desde Ensenada. Laura, que nos acompaña desde Colombia. Todas, todos y todes, realizadores, directores y directoras de la película Simón del Desierto. Yo comentaba hace ratito al inicio que este fue un proyecto pandémico que se dio a partir de ahí y de una serie de talleres en la que, serie de talleres que Michael Ramos Araizaga impartió. Yo invité a Micha en la oportunidad que también, igual que él y el maestro Bond, se estaban volviendo locos en la pandemia pensando qué íbamos a hacer con nuestras vidas. Y ellos pensaron en dar talleres y yo intenté invitarlos a dar talleres. Entonces, tuvimos una serie de proyectos aquí en Tijuana que se llamaron el Laboratorio de Prásticas Post-Cine, en un festival que terminó siendo un mal sabor de boca. No voy a decir el nombre. Pero ahí, Micha nos acompañó e impartió el taller de manipulación artística de archivos audiovisuales. Y, pues, como alguna de las actividades programadas en estos talleres, Micha le dejó a varios de los alumnos a que hicieran una tarea. Y la tarea era reapropiarse de alguna de las escenas de Simón del Desierto para poder hacer esta película de reapropiación. Micha, no sé si quisieras contarnos un poco al respecto y después ya hablamos todos. Sí, gracias. Bueno, primero que nada, pues, agradecerles a todos los presentes, los asistentes y los presentes aquí en las ventanitas, a todo el staff de la Casa de Cultura de Tijuana que, pues, nos dieron las facilidades para poder hacer esta función. Agradecemos muchísimo con todo el corazón a Yadira que, pues, se movió, se movilizó para hacer una edición, pues, iba a decir tijuanense, pero no. En realidad es bajo californiano, no sé cómo se diga. Pero, bueno, toda la gestión que ha hecho Yadira ha sido brutal y, pues, bueno, agradecerle muchísimo su trabajo. Y sí, pues, efectivamente, como dice Yadira, en el 2020, cuando la pandemia, pues, empezamos a investigar, a tratar de hacer cosas ahí para no volvernos locos. Y tuve la suerte de dar varias veces el taller. Y, pues, en cada una les decía, ¿no? Pues, como dejarles de tarea un poco la cuestión de crear una pieza pensando en utilizar imágenes de Simón del Desierto. Entonces, incluso, no sé si, no recuerdo si Laura tomó el taller. Me invitaron para Colombia, el Ministerio de Cultura de Colombia me invitó, dimos el taller ahí, dimos el taller en el Festival Muta de Perú. Y al final decidimos hacer una convocatoria abierta. Creo que más bien fue ahí donde Laura se sumó. Y, este, y entonces, pues, bueno, de ahí surgieron trabajos muy, muy, muy bonitos que les dije, pues, bueno, vamos a juntarlos, vamos a armar una película colectiva. Y, la verdad, estoy muy contento con el resultado. Ha estado paseándose por ahí. Me la han pedido de muchos lugares, lo cual está súper bonito. Y, este, y, bueno, pues, ya la, 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 llegó la oportunidad de presentarla ya que, casualmente, ahí en la zona, pues, hay tres de los, de los participantes y, pues, de ahí surgió también la, la, la idea de hacer esta, esta reunión virtual por allá. Y, pues, bueno, gracias, gracias de nuevo y más bien que hablen los, los artistas, ¿no? Y, si quieren, y si todos están de acuerdo, a mí me parece que deberíamos de empezar con Francisco que nos acompaña aquí el día de hoy. Así que, pues, no te voy a dar el micrófono porque esto se pone loco. Hola a todos en los medios digitales. Mucha, ¿no está por ahí? Disculpen, no alcanza, Basilia. Basilia. Sí. Samay. A todos, a todos, saludos. Este, este, bueno, esta muestra es muy especial porque, pues, sí fue un, un trabajo pandémico. Como dijo Yadir al principio, sí fue algo que hicimos, yo creo que todos, queriendo no volverlos locos, todos los que somos creadores, de alguna manera, del de la música, del del texto, del de la imagen, pues, eran tiempos difíciles y de alguna, por algún milagro de la vida, no sé, de internet, llegué a este curso, que yo no sabía de dónde era, no sabía si eran de Tijuana, de, de México, no sabía de dónde era, pero me ayudó mucho a salir de la caja, ¿no? De, a mí, a mí, pues, me gusta mucho crear imagen, como fotografías, y fue una etapa muy dura, ¿no? Como estar encerrado, cuidando a los familiares, creando con lo que se puede, y este curso, este taller, me dio la oportunidad de crear algo desde, algo ya previamente creado, ¿no? En este caso, la obra de Luis Buñuel, esta película de Simón del Desierto, nos dio mucha pauta para hacer nuestras propias versiones, y en lo personal, pues, un homenaje a la vida que había llevado la primera parte de mi intervención, con, con una música que me había acompañado, ¿no?, a lo largo de mi juventud, por así decirlo, la segunda parte, también un homenaje al cine mexicano, porque es una cumbia rebajada, en ese tiempo acaba de salir la película de, ya no estoy aquí, de, de este chico que va a Nueva York, que tiene muchas situaciones, pero me gustó mucho el tema de, de la, lo que hacen con la música, entonces, ahí también yo puse en mi obra, ese pedacito, y una, una última intervención musical, bueno, de sonidos, con los cuencos tibetanos, que es un homenaje a mí mismo, porque, pues, estuvo duro el encierro, es como, ya sabes, no podía dormir, hay veces que tenía, o sea, es la parte más humana de mi video, pues, lidiando con, contigo mismo, ¿no?, con, con querer dormir, con no estar encerrado, con esas cosas duras, que todos pasamos en pandemia, pero, viéndole el, el trabajo de todos mis compañeros, mis compañeras, estoy muy contento, porque, pues, es un cine diferente, es un cine, que, que podemos crear, desde casa, apropiándonos de nuevos discursos, y estoy muy contento de estar aquí, para que, poco a poco, se vayan llenando las almas. Esperemos que sí, aquí estamos, difundiendo la palabra de la reapropiación. Sí. A como de lugar. Pues, antes de que empezaran los demás, me gustaría, pues, saber un poco también, igual de ahí partimos a la plática, y si alguien tiene alguna pregunta, por favor, pero, interrúmpanos cuando gusten, pero sí, más bien, como desde dónde parten, ¿no?, porque no todos vienen de la realización cinematográfica, como lo acaba de comentar Francisco, como si pudieran responderme como, bueno, ya nos contaste un poco como, cómo fue que llegaste al proyecto, a través de este, de este taller, y también como desde dónde partes tú, como, pues, como persona, ¿no?, porque bien comentas que eres una persona creativa, y que necesitaba seguir creando en el encierro, pero, ¿eres realizador audiovisual, o en qué rama tú podrías decir que...? ¿En qué me desenvuelvo? Ajá. Bueno, yo soy fotógrafo, produzco contenidos para marcas, pero sobre todo, lo que más me interesa es la industria musical, es donde yo he estado desenvolviendo más, y últimamente, pues, he producido, ¿sí, producido? ¿Cómo se dice? He estado en la producción de algunos proyectos audiovisuales, y me interesa mucho, pues, la creación de cine, ¿no?, también, o sea, la creación de videoclips. Actualmente, pues, me dedico más a la foto de conciertos. Súper. No sé si alguno de los asistentes quisiera preguntar algo. Entonces, nos podemos ir, quien quiera, ya. Laura, de pronto, la que está más lejos. Muchas gracias por acompañarnos. Si quisieras comentarnos un poco como desde dónde partes tú, y cómo fue que te enteraste un poco de esa convocatoria que te hace ser parte de esta película colectiva el día de hoy. Bueno, hola, buenas noches a todos, todas, todos. No sé qué tan bien se escuche. Intentaré hablar fuerte y claro. Mira, yo conocí a Muchael en un seminario, en un taller de reapropiación que hizo el Ministerio de Cultura acá en Colombia. en un proceso como de crítica de cine, que es un poco como un área muy cercana a mi trabajo. Yo soy realizadora audiovisual a Mateo, y la reapropiación para mí era un dicho raro. Y como que me conecto con ella por primera vez con este seminario que a Muchael, y luego veo la convocatoria por redes sociales. Y me pareció muy interesante. Yo creo que siguiendo un poco lo que decía el compañero ahora, era un momento extraño. y como que en medio de esa condición amateur, para mí el primer acercamiento a la realización audiovisual, pues fue la cámara. Ya cuando entro a un programa de edición, pues empiezo como a expandir esa idea y esa relación que tengo con las imágenes. Pero la propuesta que planteaba la convocatoria, pues era demasiado provocativa, y además muy idónea para ese momento que estábamos viviendo a nivel global. Entonces me sentí demasiado convocada sin haber visto la película de Buñuel a intentarlo. Y bueno, ya tuve como un proceso muy personal con la película y sin quererlo como una metodología para entender esto de la reapropiación y poder hacer un aporte desde mis preguntas personales, desde el estómago y lo que allí surgió al ver a Simón, a Buñuel. Y nada, es como desde allí que parte esta experiencia que debo decir que se ha dejado ir. O sea, de por sí que he tenido como contacto con algunos procesos, también convocatorias que ha hecho Ultracinema y eso ha despertado en mí una necesidad como a seguir y ya ando reapropiándome de todo, reapropiándome de mí misma, del archivo personal. Y ha sido una experiencia demasiado excitante, tanto como por poder subvertir ciertas miradas sobre ciertos contenidos, películas o videos, como poder asumir el archivo como algo que está vivo. Entonces, yo estoy en el camino muy agradecida con Ultracinema por este lugar, por este espacio, pero en general por haber provocado como que esa semillita naciera y ahora ya pues anda sola. ¿Podemos declamar una poesía, este, hablar de algo? ¿Nos estamos escuchando o estamos perdidos en el espacio? Creo que perdidos en el espacio. Bueno, eso es parte de las características que hace ideal a Ultracinema, es la experimentación desde, en realidad lo que no queríamos decirles a la gente que nos está siguiendo viva, es que esto es parte de una reapropiación del espacio virtual y es una forma de empezar a construir otras poéticas posibles, otras narrativas, desde la alteración del StreamYard Ultracinema vía en vivo, estamos reconstruyendo otras posibilidades, otro mundo posible, ya estamos haciendo aquí colaboraciones entre Cali y Mexicali, este, el juego de palabras y bueno, creo que nos quedamos nosotras cuatro y bueno, no sé si tenga algo bueno que decir, si nos estamos viendo a través de las redes de Ultracinema, lo cual debe ser muy divertido para quien quiera que nos esté viendo, y bueno, este, Samael, platícanos un poquito lo que se reconecta a los demás, de la, de la experiencia contigo, con, con, con Simón, Simón, ya lo seguía, pero nunca había, como que nunca había tenido esa cercanía, por estas cuestiones de las distancias, Yo vivo acá en Baja California y pues el festival siempre se proyectaba, ya sabes, clásico, México, Guadalajara, como que ese circuito, ¿no? Al sur de, bueno, más en el centro, ¿no? Del país. Y nosotros que estamos acá en el norte, pues como que siempre esa lejanía, ¿no? Y luego volví a conectar otra vez con el festival, cuando vino, yo estaba trabajando en un cine, llegó, en el cine Tonalá, y entonces él estuvo ahí, entonces como que otra vez tuve ese como que el acercamiento con el ultracinema, ¿no? Ya estás con lo de la pandemia, pues hubo, bueno, del confinamiento, ¿no? De la pandemia, no, del confinamiento, este, creo que fue como algo bien interesante, ¿no? Que hubo como que todo el mundo andábamos acá, vi el Matrix, ¿no? Adentro, y hubo un montón de cursos, talleres, ¿no? Entonces yo tomé uno con el ultracinema, y de ahí empezó como el contacto con Micha, después estuvo en este festival que dijo Yadira, ¿no? Aquí en Tijuana, y este, a partir de ahí, y yo traía, yo hago fotografía también, cine, entonces viene como esta cosa de, de, de aprender, en, o sea, como que ver otras partes, ¿no? Del cine, o como otras formas de, de aproximarse a, también a, a las imágenes y, y al archivo, bueno, y a todo en general, ¿no? Entonces, eh, de ahí viene, ¿no? También como este interés, me encuentro con ultracinema, y luego de ahí es como que ha sido como que una bola de nieve, ¿no? También, y ha sido muy interesante, eh, como que todo este panorama que abre, ¿no? Y sobre todo que es eso, ¿no? Que, que el cine experimental que es, es, es eso, ¿no? Es un cuestionamiento al mismo, al mismo cine, a uno, como, ¿no? Este, y eso es una cine interesante, de ahí vi la convocatoria, y pues me llamó la atención, este, y, 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 y también yo, este, también fue como que un proceso bien, en curada, porque también de los procesos de, 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 que tiene para hacer una película, del que menos había estado yo antes, era en la edición, entonces, también, bueno, yo tengo ya rato también trabajando en un documental, entonces, también un poco como que lo vi como para empezar a ejercitar esta cuestión de la edición, de, ¿no? De, 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 de agarrar las cosas sin miedo, entonces, también como ese tipo de cosas, también como que lo vi también como un ejercicio, ¿no? Este, y, y, pues, Simón, y también como esta cosa, me gusta que dejar de romantizar también el cine, la fotografía, las artes en general, bueno, todas las academias en general, ¿no? de que esa postura rígida, y de que no sé qué, y también como eso del cine, también, pues, en que dejar de romantizar, uno, también como poner siempre como en un pedestal a la gente, o que, ah, es que es Buñuel, es que es Figueroa, es que, sí, está curada, pero, pues, también es, sí, es como eso, como que, siento como que ese tipo de cosas también lo limitan a uno, ¿no? en la creación también, ¿no? Y a la hora también de hacer una crítica, a la hora de que, ay, es que cómo voy a criticar a tal fulana persona, ¿no? Entonces, también es, es como ir aprendiendo a hacer ese ejercicio de, de dejar de, de romantizar, ¿no? Eso, eso, me, me gustó mucho eso. Pues, un poco, siguiendo con la canción de Simón, que no es Simón del desierto, pues, no, no podemos desafiar a la naturaleza, estamos dialogando, nosotras, nosotras tres, y, pues, un poco a mí me pasa, yo vengo de la, de la producción audiovisual, soy artista multidisciplinaria, y justo también atraviesa la pandemia, y llego a, a, a la, a la posibilidad de la reapropiación, a través de, de estos encuentros que, que se generan a partir de, de las acciones que hace Yadira para unir al maestro Bundt y a, ya, ya, y a Michael Ramos, que son unos cracks en esta, en esta aventura de, de la reapropiación. Y, bueno, justo, eh, mencionaba a Yadira por la tarde, que imagínate poder hacer una película, a, 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 a diferencia tuya, este, Samadhi, eh, decía, imagínate tener a Gabriel Figueroa de fotógrafo, y a, y a Silvia Pinal de, de actriz principal, ¿no? Este, y poder darle la vuelta a, 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 a los cánones establecidos de, del cine, de lo inamovible, de las historias que ya están ahí, y que se vuelven, eh, una tradición, y que, que, que no se puede jugar con ellos, y darte cuenta que puedes tener la, la, la posibilidad de construir otra poética con ellos, y que sea la propia, ¿no? Y, bueno, dentro de, de lo que, yo, yo sí me pude imaginar tener a Gabriel Figueroa de fotógrafo, y fue maravilloso porque mi tema, mi, mi pieza se llama Carne Radioactiva, y justo tenía mucha nostalgia de trabajar con la pantalla como espacio coreográfico, que es una de las, de las, de las unidades de aprendizaje que imparto como, como docente, que es Videodanza, también, también es conocida como Videodanza, y tenía esta nostalgia de, de poner a dialogar cuerpos en, en, en el espacio, y justo fue lo que hice con, con Carne Radioactiva, que es este diálogo en las, en la, en la escena, en las dos escenas finales, en la que la muerte llega a, al púlpito casi donde está Simón en el desierto, ¿no? Cuando está en, 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 en el desierto, arriba, en, en, alejado de, de, de cualquier contaminación, y ahí empieza mi, mi diálogo, pongo a bailar a Simón con el diablo desde, desde que se acerca y lo toca en el, en el desierto y justo juego con, con los diálogos, poniendo diálogos que no son de esa escena, en el que Simón pregunta, ¿cómo se va, cómo se llama ese baile? Y el, el diablo le contesta, Carne Radioactiva, es el baile final, es el baile final. Y lo meto ya a, al, a la escena en donde están bailando y en donde, pues, es el momento climático en el que el diablo grita de explosiones, se supone, pues, que ya es, podría ser el último baile, y en ese momento quizás sí podría ser el último baile de todos, ¿no? Porque era un momento de mucha incertidumbre, no tan catastrófico, pero era un, en un momento muy temprano de todavía no, no poder salir de, de muchas cosas que ahora ya sabemos en cuanto a cuidado de la, de, de, de lo que en ese momento era invisible y nos tenía en casa, y fue muy sanador también, ¿no? Este ejercicio de poder crear desde casa, sin tener que salir, sin tener que depender de, de otras personas para poder construir tu propia, y hacer visible tu propia necesidad, tu pulsión creativa, tu pulsión de, de construir algo que ya está estable, que ya está hecho, pero que de alguna manera también por eso surgen las vanguardias, ¿no? Me entendí mucho en este proceso, porque es que surgen las vanguardias cuando dices, canon renacentista, que dice Malevich, y nos presenta la obra de, de la, de la Yoconda en la que la atacha dos veces, ¿no? Y dice, yo como suprematista ya no me interesa tu canon renacentista y darle seguimiento a, a, a toda esta obra, ahora a mí lo que me interesa es el color y la, y la, y la forma, y ahí tuve así como una epifanía, ¿no? Quizás si me estoy poniendo muy hardcore, pero es que en esos momentos, si eran momentos de reflexión dura, ¿no? Yo decía, bueno, es que así se siente este momento en la, en el que dices tu canon de director, de, de belleza, de estética, de lo que tiene que ser, de la progresión dramática, de cómo tiene que obedecer a cada, a cada secuencia, a cada plano, las lógicas y las desigualdades de lo que vamos a hablar, ya no me alcanza. Y ahora tengo la oportunidad de retomarte y de decir, quiero tener un diálogo contigo desde una necesidad, desde una pulsión creativa que me atraviesa y, y te voy a utilizar para construir algo que me represente, para que, para construir algo de lo que tú me propones, de lo que fue tu canon, de lo que te convirtió en lo que eres, pero que no me representa a mí. Y bueno, un poco también reapropiarse, viene ya y es, es un resignificar, es un hacer tuyo y regresarlo desde, desde la subjetividad que eres, ¿no? Lo que nos atraviesa, también las narrativas, todo lo que, todo lo que narra, todo lo que la imagen nos platica, la huella, la imagen archivo, todo lo que, desde el lugar, el momento en el que fue creado, también podríamos hacer un, 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 un conversatorio sobre qué fue la, la, el estar dentro de, de, de este periodo tan especial en la historia de la humanidad, tratando de encontrar otras posibilidades de resignificarnos como creadores en un momento en el que pensaban que, que, que iba a estar muy lejano el día en que pudiéramos volver a estar frente a una cámara o frente a un, a un grupo, y nos dimos cuenta que ni siquiera era necesario para poder seguir con la, con la construcción de, de nuestros discursos, que teníamos también ahí un archivo al que podíamos revisitar, que si no era Simón, podían ser otras, eh, las, las posibilidades discursivas y, pues, en mi caso también fue empezar a explorar en el archivo personal y reapropiarme y resignificar muchas de las cosas que ya había trabajado, ¿no? Al tiempo que estaba siendo consciente de empezar a hacer registro desde el encierro de lo que estaba pasando. Pero bueno, creo que ya hablé mucho y carne radioactiva al final también, eh, la narrativa sonora la respeté en cuanto a la base de, de la música final, pero sí empecé a jugar mucho con, con, con este diálogo de cómo se baile ese baile, es el baile final, es el baile final, carne radioactiva, es el baile final, ¿no? También empezar a jugar como con los loops del sonido y otras posibilidades de dimensiones sonoras que, pues, que obedecían a esto, a la posibilidad de una experimentación que, que, que le venían bien a, a esta danza que, o a este diálogo de baile que, que quería construir, ¿no? Finalmente, pues, armé una coreografía en, en, digital que no podría haber existido sin el maestro Figueroa y sin, y sin Buñuel. Mis, mis compañeros de viaje, mis compañeros, mi crew de creación fueron estos chicos de, este, así, así, gentilmente, ¿no? No sé qué otra cosa quieran compartir porque yo soy un peligro hablando, de verdad, este, a veces no sé si tengo cosas buenas que decir o si me encanta sentir el placer del eco de mi voz en el cerebro resonando, pero, también, pues, me gustaría saber un poquito más de lo que, de lo que ustedes atravesaron, de lo que vivieron, si quieren agregar más. Mira, acá a mí me, me solla mucho escucharte, eh, como, esa manera en la que te relacionaste con la obra, porque de repente, claro, hablabas como de ese lugar de la subjetividad en la reapropiación y todos partimos de algún sentir, de alguna pregunta para establecer un diálogo con Simón. A mí, mi obra también se llama Carrera Radioactiva, estamos ahí, conectadas, Bacilia, eh, y, me parece muy, desde que la vi, eh, cuando vimos como la primera, la primera vez, pues, que vi, eh, la compilación de, de todas las obras, me pareció muy interesante que te hubieras situado en el baile porque fue algo que yo, que yo no agarré. Entonces, eso tiene que ver con tu locura, con tu camino, con tus preguntas. Eh, antes de contar un poco de dónde sale mi pregunta, ahora que decías como mi crew fue, eh, Silvia, mi crew fue, eh, Buñuel, que siento que todos vivimos un poco ese crew en la intimidad, me parece también muy sollado encontrarnos ahora y ver que, aunque esos equipos se dieron muy en cada hogar, en cada, en cada espacio, ahora hay una obra que nos reúne a todos, que reúne todas esas espacialidades y que igual conforma un crew. Eh, entonces eso me, me solla mucho de la reapropiación, así como la planteó, pues, este proyecto, ¿no? De, de unir muchas miradas allí. Eh, y, y creo que, que sí intenté como pillar desde qué lugar, cada, cada corto, en tablo su relación con, con, con Simón del desierto, en mi caso. Yo lo que hice fue como, claro, la reapropiación era algo muy nuevo, yo decía, pero ¿cómo lo hago? No tengo ni idea cómo se hace eso, qué agarro, o sea, como que me sentía muy limitada, yo misma, ¿no? Entonces, el primer ejercicio que hice fue escribir sobre la obra. Vi Simón del desierto y escribí sobre la obra, y encontré un texto hartísimo, aburridísimo, pero que tenía unas preguntas que, que partían de mi estómago y de lo que a mí me, me tocó la obra. Acto seguido, empecé a quitar, a borrar, a tachar, como todos estos, todas palabras que tienden a, a seguir este, este destino comunicativo y utilitarista del lenguaje y dejar las palabras que por sí mismas ya estaban teniendo como una dimensión performática, una dimensión plástica. Y en mi caso particular, pues, digamos que, si bien yo siento que la mirada feminista, por llamarla de alguna manera, nos ha atravesado como, como mujeres toda la vida, la conozcamos o no, pues yo camino con ellas relativamente muy poco. Pero lo que me encontré fue eso, mi, mi, mi lugar de, del dolor de estómago que se generó ahí, tuvo que ver con la mujer como tentación. El cuerpo de la mujer y el deseo de la mujer como tentación. Entonces, cuando yo tacho todas estas palabras como útiles y veo las que se quedan, que son las que aparecen a modo de voz en la obra, pues me encuentro con que hay una necesidad de, de dialogar con, con, con esa, con esa visión que se plantea allí sobre el cuerpo de la mujer. Me pasa algo y es que sin que yo haya tomado esta decisión de una manera como muy consciente y muy determinada, en, en las obras que, que me he permitido realizar, siempre he trabajado con mujeres. No fue una decisión que yo tomara, eso lo ha pasado, creo que tiene que ver con una pregunta conmigo misma que se ha intentado resolver en las diferentes obras y esta es la única en la que aparece un hombre y aparece justo para dialogar con esa mirada masculina sobre el cuerpo femenino, sobre el cuerpo de mujer. Como estaba tan tímida con la reapropiación, porque yo veo el trabajo de Asilia y a mí me parece tan maravilloso como de verdad te reapropias de las imágenes. Para mí fue muy miedoso reapropiarme las imágenes. Yo lo que intenté fue a, como, generar unas imágenes performáticas a partir de lo que yo estaba viendo allí, a partir de una reapropiación de mi archivo personal, que, 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 digamos, era, era como esa parte de ese archivo que no tiene un destino, sino que, que, que grabas porque sí, que no es para nada en absoluto y empecé a encontrar allí un camino y la única, el único momento en el que me arriesgo a utilizar imágenes propias de la película es, mis gatas están peleando, qué pena, es en el momento final, en el que proyecto la película y mi sombra aparece bailando junto con Silvia Pinal hacia, hacia el final, pues con ese ritmo, ¿no? Y por eso me conectaba mucho esa locura tuya del baile, porque aunque yo no la vi, no la sentí, sí aparece allí de una manera muy intuitiva, porque era mi manera de decir, y aparezco en bola, pero estoy en la sombra, porque no, no tengo como tampoco esa, como sí, como ese impulso, todavía no lo tengo, pero sí era como manera de, de dejar parte mía en esa necesidad de decir, ok, Buñuel, eres muy áspero y, y hay muchas cosas increíbles en esta película y, claro, una fotografía increíble y un trabajo y una técnica y cualquier cantidad de cosas, pero esto me pica y como cuerpo de mujer quiero estar allí. Esa fue manera, no sé, Isamagis, ¿cuál fue tu pregunta? Pues igual, creo que fue, de hecho, sí fue como algo muy, muy similar, porque igual yo uso, de hecho, me centré en el, en la, esto de la fiesta otra vez, la última, la última secuencia, pero, eh, sí muestro gente bailando, de hecho se, se escucha ahí de fondo también un, lo de la, ah, se me fue el, un audio de, de cuando asesinan a Colosio, así como que lo de la culebra, este, de, eh, bueno, Colosio era un, Laura era un, 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 bueno, un aspirante, ¿no? A, 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 a presidente de aquí en México, con los noventas, no, no exactamente si fue, ¿qué? El noventa y cuatro, creo que fue, ¿no? Sí, no sé, sí tú, bueno, ahí está, el, el dato, eh, y, de, y también era un poco, eh, me acuerdo que cuando yo la había visto hace mucho, la película, entonces estarla como viendo, viendo, y, y, eh, comienzan a aparecer, ¿no? Un montón de cosas, aunque, eh, sobre todo esto de, de, del personaje de Silvia, como esta cosa también que se me hacía como súper rara de, de, ay, pero ¿por qué esto va a ser el diablo? O sea, ¿por qué es el diablo así, sabes? Este, de, ¿por qué? No sé, si había, había ciertas cosas ahí, y luego el personaje de, de Simón se me hace tan, así como que de repente es como que, wey, que, bájale, wey, o sea, ¿sabes? Como que flojera este vato, este, sí, de repente como muy pesado, muy, muy, una cosa como muy de, no sé, como este como que estoy esperando el milagro, ¿no? Así como, oh, qué flojera, ¿no? Y, y sí, como esta cosa de las representaciones también, este, de que el diablo, o el, ajá, como dijiste, la tentación, o esta cosa mala, ¿por qué, por qué una mujer, no? No sé, como, no sé, como esa, 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 ese manejo, como que sí me hizo también ruido, y lo que hice yo fue, tengo una amiga que es rapera, de acá en Sanada, del Sausal, del área de Sausal, y ella se llama Fémina Fatal, este, igual las, las invito a que escuchen su música, su trabajo es increíble, este, la pueden encontrar en Instagram, ahorita ella anda por acá por, anda en Nueva York, le invitaron, este, en varias actividades, entonces, y, y, no es por nada, pero el trabajo de ella está, es algo bien, muy, muy fino, muy, este, fino en el sentido de que está, está bien chingón, porque, también, eh, bueno, desde su perspectiva, ¿no? O sea, yo, lo que ella dice, yo no quiero ir como, porque a ellas siempre le han dicho, ¿no? De que, ¿por qué no tocas este tipo de música? Tu música ya está pasada, como que los beats que ella usa, son como muy ochenteros, noventeros, de ese, de ese, ¿no? Entonces, yo dice, pero ¿por qué? O sea, yo voy a seguir lo que yo quiero, ¿no? Entonces, eh, utilizo una, una, un, unos diálogos, o bueno, parte de la, de una canción de, de ella, pero lo pongo como subtítulos. Pues, no sé, ahorita, y últimamente, ya tengo rato como que, una cosa con los subtítulos, no sé por qué, es una cosa como, como, no sé, como que agregarle ahí otra, otra capa, ¿no? Con otras cosas que, que estoy trabajando también, no sé por qué con los subtítulos, entonces, me, 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 y con texto, no sé, ando así como con, en, en ese, en ese camino. Y, y bueno, me puse, eh, es como si estuviera un poco como rapeándole Silvia Pinal a Simón, ¿no? Así de que, hey, mijo, este, porque, no sé por qué me ves como contrincante, sí, ¿no? O sea, si yo soy solamente yo, ¿no? Así, entonces, eh, algo así dice la, 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 esa parte de la canción, ¿no? Es como si no estuviera rapeando ahí Silvia, ¿no? Y también, como, yo sí soy súper, a mí me encanta Silvia Pinal, ¿no? Es como que uno de mis, así, sueños guajiros era eso, ¿no? Pero, espero algún día, bueno, hacer algo con Silvia Pinal, ¿no? O también con, este, Nino Sevilla, ¿no? También, ah, me encanta, eh, ya lo hice en otro proyecto, también la puse a, a, a bailar reggaetón, ¿no? Este, entonces, eh, también un poco, y también en la, en la película de las víctimas de, ah, se, las víctimas, se me olvidó el, perdón, se me olvidó la, el, el título de la canción, pero, perdón, del, 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 del corto, ¿no? Este, digo, de la película de, de Nino Sevilla, pero también es esto, como que empezar como, este interés como a resignificar también, ¿no? Estos, este, estos tipos de personajes que aparecen en ciertas películas, ¿no? Y, y bueno, pues era un poco como la idea esa, y también, en general, también era un poco como también traerla, eh, eh, situar eso en Tijuana y con cosas mías, o cosas como mis intereses, este, eh, también, por ejemplo, esta cosa de, de Colosio, también se me hace, como que lo relacioné con, con, con él, ¿no? Con Simón, es como una cosa de hueva, una cosa que, que, que ahí está nomás dando vueltas, ¿no? Este, ese, 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 ese evento, ¿no? Entonces, y que es, pues también uno de los tantos, este, ahí, este, eh, pendientes que tiene, ¿no? La, la política mexicana, ¿no? Entonces, eh, y, y era un poco como traerlo acá, cosas que me llaman la atención, ¿no? Un poco, eh, también utilicé un material mío, eh, de un DVD que me, que me, que me hicieron el favor de, de grabar con unos señores que tienen, hacen cuenta que ese, eh, era primero un VHS, después mutó a un, a un, este, a un DVD, pero era compilado de varias personas, ¿no? Que hicieron ese, entonces, eh, eso es un DVD que tiene un montón, así de cosas, y así es como inicio, ¿no? El, el corto con, con eso, ¿no? Son unos morros que están dentro de una cueva, y está, pero bueno, todo esto es en audio, ¿no? Y te dice, ah, estamos en una cueva, no se mire el fondo, y es como meterte ahí adentro, ¿no? Y esto de la reapropiación también es nuevo, también el mí, pero, pero es algo con lo que, con lo que hago match, ¿no? Por decirlo así, este, porque, no sé, es, 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 es una invitación, es, es también como entrar en esa cueva, ¿no? Y no tiene fin, ¿no? No, 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 al menos yo no le veo fin. También, me gusta también esto de, de que abre muchas preguntas, ¿no? Este, también, el, te, te enseña mucho como la importancia de, 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 que tiene el archivo, ¿no? O sea, de, 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 también esta cosa de cuidar, empezar a cuidar tu material, el propio, pero también el, del que veas así como que mal acomodado, ahí tirado, pues, órale, vengase para acá, ¿no? Pero también es un poco eso, como cuidarlo, porque también es, no sabes en qué momento puedes utilizarlo, y también, este, pues, también estás cuidando una parte de, 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 pues sí, como que de la vida o de la situación, ¿no? Es, 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 es interesante. Bueno, a mí me, 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 me gusta, me ha gustado muchísimo. Yo también soy un peligro cuando me agarro hablando, ¿eh? Pues, qué gozadera. Creo que, no sé si quieran, que, que vayamos cerrando. Yo, no sé, ¿tienen alguna, alguna pregunta, alguna, algunas palabras para ir dándole cierre a esta plática? ¿O quisieran seguir dialogando sobre algo? De repente me parecería chévere, pues, no sé si nos están viendo o no, o si esto es acá entre las tres, igual me parece una nota, pero, pero me parecería chévere, claro, hay muchas personas que no lo han visto, como que, como que habláramos un poco de cuál fue la, la sensación al ver la, la obra completa, que yo creo que para todos era como una sorpresa ver esas otras miradas, como que les sorprendió, que les generó. Te, te escucho primero, Sama. Dale, dale, tú. No, es que para mí es una explosión de emociones. Voy a ser breve, concreta, porque me están llamando, pero para mí fue una serie de encuentros y de experiencias meterme en múltiples universos que yo no vi, que yo no, que yo no hubiera transitado, a pesar de que ahí, ahí se pone como de manifiesto la manera en la que, cómo es que a partir de lo que somos y de nuestra percepción, es que vemos las cosas, ¿no? Y me encantó ver todos estos puntos de vista atravesados por, por, incluso trabajando sobre la, sobre el mismo, en la misma escena, con el toque diferente que tenía que ver con nuestra disciplina, ¿no? Entonces, para mí fue muy estimulante y, y fue estar sorpresa, sorpresa, fue, fue como golosinas audiovisuales, ¿no? Ojo, estar como, fue una explosión de, 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 de emociones y de, y de, y de, de sensaciones, texturas, encuentros sonoros, diálogos, revisitaciones, paisajes sonoros sonoros en los que me metían y me sacaban, eh, un poco de historia de, 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 de México, un poco de historia de las historias de, de nuestra historia, de las historias atravesadas, eh, eh, fue, fue un proceso que todavía sigo digiriendo, porque creo que cada vez que lo vuelvo a ver, encuentro cosas nuevas y me sorprende mucho, eh, eso que mencionabas, eh, Laura, al principio, al principio, mi crew era Silvia Pinal, eh, Buñuel y, 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 y Gabriel Figueroa, ¿no? Pero ahora me doy cuenta que soy, soy parte de un crew mucho más grande que somos nosotros, este, los, los creadores de esta, de esta nueva pieza y, 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 y se me hace fascinante ver que podemos seguir construyendo colaborativamente y me emociona el hecho de pensar a dónde podemos llegar con las futuras colaboraciones, eh, y todavía no termino de, de poder poner límites a, a los hallazgos que, 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 que tengo cuando veo la película, todavía me sigo emocionando mucho y me siguen estimulando mucho, muchas imágenes, ¿no? Entonces, eh, eso, eh, en párrafo corto, porque si no, bueno, aquí les hablo de aquí para, 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 de aquí para, para, para adelante, ya, ya, ya nadie me calla, ¿no? Pero es eso, o sea, siento que fue un crecimiento extraordinario y que fue una explosión, así me explotó el cerebro y, pues, estoy súper conmovida porque hay una capacidad de generar plasticidad, este, impresionante, o sea, es una belleza, es una belleza. Sí, 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 es como poesía, es un poema, para mí es un poema visual, ¿no? Este, con un sentido crítico también y con posturas muy bien marcadas y con personalidades, pero aún así se logra conectar, se puede, se puede, se puede, se puede bailar juntos, aunque sean ritmos distintos, se encontró la forma de podernos hacer bailar de una manera muy sutil. ¿Y ustedes, chicas? ¿Qué pasó, Laura? Ya que a mí me sigue, las escucho y siento que la experiencia continúa. Sí. La experiencia del crew y de seguir descubriendo en, en esta, en este proyecto. Cosas, yo me voy con los golosinas audiovisuales porque creo que es la metáfora perfecta para la sensación de, de haber visto por primera vez el proyecto, era como que sigue, que se, que se, ¡ah! Y me quedo con lo que decías ahora, Samay, dos cosas que creo que, que me, me atravesaron mucho. Primero lo de no hay límite porque en efecto, o sea, yo, bueno, la reapropiación todavía es un mundo nuevo, pero con Simón del desierto yo dije, se pueden hacer mil cosas y escucharte. Esa, esa, esa afirmación fue como, ok, es, es eso, es que, es que no hay límite. Y, y dijiste otra cosa que, que siento que, que ha venido con esta, con este furor de la reapropiación y que me llevo yo este proyecto y es cuidar el archivo. Porque, de hecho, ha empezado a pasar de manera orgánica, como que grabo algo y digo, uy, lo voy a guardar, que no se te embolate porque en algún momento esto va a ser una bomba. No es como ya de grabar por grabar, aunque sigue siendo, pero es como de, de, de guardarlo, de atesorarlo. Nada, yo estoy feliz de esta charla y de cada cosa que sale con Simón porque me sigue enseñando cosas. Sí, totalmente. Yo, mira, esto se me pone a piel chinita. Este, yo también estoy muy contenta de, también la primera vez que, cuando lo, cuando vi la película, fue así de, pum, ¿no? También me explotó así la, la, la cabeza totalmente. Y, como dices, era como que una tras otra, era como que, a ver, esto, ¿no? De, qué sigue, qué sigue, oh, qué, cómo lo hizo, ¿no? Eso está, está increíble. Y sí, yo, yo, como una de las cosas que me quedo es, sí, la, la repropiación es, creo que tiene que ver mucho con la, con la auto, autorepropiación. La, 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 ah, se me fue la palabra, perdón, es que la pongo como que, un montón de, de, de ideas, ¿no? Este, lo, lo, lo autorreferencial también, lo importante, ¿no? Que es, uno también, la, 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 eh, y estarse cuestionando, ¿no? Este, no, pues sí, no nada más, no nada más ver el cine como una sola cosa, sino que es un, pues es, pues es, no hay límites, ¿no? Es, es, es eso, como tengas o no tengas dinero, se puede hacer, eh, también ahí entra, eh, esto, ¿no? De estarse cuestionando, qué, qué estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, con qué, con, con cru, sin cru, eh, como, sí, vas, 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 este, ¿cómo se dice? Me, 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 desmembrando todo, ¿no? Este, también lo que uno pensaba que era la repropiación también, a la, a lo próximo cuando ves algo, dices, ah, es que, pues voy, te da, me falta, o dices, oh, no lo había pensado así nunca, ¿no? ¿Sabes? Este, sí, yo también, eh, me, me, me apasiona muchísimo, y es algo que, que yo le, 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 por lo que yo le agradezco infinitamente a, a toda esta iniciativa de Micha, ¿no? Con ultracinama, ultracinema, porque si no nada más te hace cuestionarte de, bueno, de cuidar el archivo, y de estarte preguntando acerca de, 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 de las imágenes, ¿no? Este, cómo es que se generan, cómo es que mutan, cómo, qué onda, ¿no? Con, con las imágenes, el poder que tienen también, y, y también lo, 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 lo importante que es también uno, estarse reapropiando de, de, de las cosas, ¿no? Este, la libertad, ¿no? Que eso también provoca, la, sí, porque igual vas a un museo, no puedes tocar, vas a un cine, te dicen cómo es que tienes que ver la película, ¿no? Este, vas, vas que haces una película, y te dicen, no, es que así es, ¿no? Este, también un, un poco de, de, hay, hay, hay un libro, ¿no? De, este, Bill Nichols, ¿no? Que dice que, que realmente que, el, el, quien te dice que es el cine, o que es un documental, estos, pues, son, no, 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 va más allá de lo que uno quiera, sino porque, por ejemplo, hay festivales, ¿no? Que te dicen, es que, sin, este, este, esta es la temática, esto es lo que se ve, esto, ¿no? Y tener como esa posibilidad de, de rombar esas ideas, también, este, eso está más interesante, es, la verdad que sí. Yo creo que con eso me quedo. Bueno, pues, mucho, yo quiero agradecerles, es muy interesante, porque tampoco tenemos, es, es la primera vez que estamos como juntas en este diálogo, es como este encuentro también, este, entre mujeres, entre creadoras, y ha sido muy estimulante, yo quiero agradecerles mucho, el, el, el esfuerzo de, de, de estar, de, de estar compartiendo, estoy segura que esto lo van a, a ver posteriormente en, en la plataforma de Ultracinema, y pues, quiero agradecerles, Laura, quiero agradecerte, Sama, este, de, de, Micha, Yadira, por todos los, por todo el esfuerzo, a todos los que han sido parte de, 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 de Simón, de este, de este proyecto tan, 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 tan generoso, pues, gracias, los que estuvieron, los que, los que no pudieron estar, y los que van a seguir sumándose, posteriormente, pues, eh, nada más eso, una gratitud infinita, y, pues, yo creo que es el momento de despedirnos, les envío un abrazo muy fuerte, y, pues, eso, muchas gracias a todos, eh, no sé. ¡Uh! 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 Y bueno, este, como siempre, nuestra, nuestra despedida pirata, ¿no? Este, no, no, si no, no es. ¡Un abrazo, chicas! ¡Gracias! ¡Besos! Ahora ya te estaré dando infierno, bueno, también a ti, Sama, ya, ya les, ya les estaré contactando, porque eso de Mexicali, me suena, tiene mucho, tiene mucho ritmo. Hay que conspirar. Sí, 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 sí. Entonces, este, Sama, también ahí ya podemos hacer algo. Claro, sí, ya encantada, a lo que, a lo que diga. Muy bien. Abrazo fuerte. Gracias, gracias. ¡Chau! ¡Chau! ¡Bye! Nada es original. El podcast más pirata de las redes. Un podcast dedicado al cine experimental y sus derivas. Un proyecto de ultracinema. Presentado por Antonio Bunt, Carla González, Camila Perales y Michael Ramos Aray Saga. Ultracinema 11 Cine Experimental, Found Footage, Creative Commons y Post Internet Art. Un proyecto de alluded. Un project de automóvil. Un proyecto de audio. Un proyecto defood. Un proyecto de lensmillee. Un proyecto de Scottish Nexisting la Aficanté. Un proyecto de Florida promin finished up. Inc terrific. Un proyecto de teléfono de la cantidad de fases. ¡Gracias!